Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí no se juzga al rey, aquí se juzga al coronel Martínez Inglés porque es muy malo escribiendo. La justicia es así, si usted a mí me quiere juzgar yo tendré que defenderme. Y si tengo testigos que pueden avalar mis teorías tendré que traerlo. Ni puñetero acaso. Entonces lo que pensaban era yo que venía aquí, ¿qué sientes el coronel? En el banquillo los acusaba. En el banquillo los acusaba no me sienta ni Dios. Yo no soy ningún delincuente. Yo me jugué la vida muchas veces. Cuando ellos seguramente se me daban en los pantalones todavía, todos los jueces de aquí, yo estaba pegando tíos en el año 58 en una unidad de comando. Con de cobrar, le da ya el valor. O sea, yo no estoy dispuesto a entrar a esta abogada. Yo no soy ningún terrorista, ningún nofioso para que me juzgue la Audiencia Nacional. Y entonces ahora la calle Goya. No, la calle Goya llega a su madre. Yo no soy ningún niñato. Entonces he querido entregar una declaración que la cobraré en la red y la tengo aquí. La he repartido. Y no me la han querido coger. No, 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 vaya usted a la calle Goya. ¿Dónde está la secretaria judicial? No estaba. No, no está. ¿Dónde está el juez que me ha citado? No está. ¿Cómo se llama? No me dice ni el nombre. Aquí la cédula que me mandaron, ni figura el juez, ni figura la secretaria judicial. Es que tienen miedo encima, ¿no? Son torpes y cobardes encima. Entonces ya digo, no voy a entrar en este juego. Yo he venido aquí, he presentado. He querido hacer una declaración. No me la han cogido. La colgaré en la red y a Goya que vaya quien sea. Que llamen al rey y lo vean y lo cuiden allí, ¿no? Al rey o al que sea. En el año 2005 empecé a mandar informes al Congreso de los Diputados. Que además me han acusado recibo del último, en el 2011, me han acusado recibo el señor Bono. Y me dice, está, lo hemos recibido y le hemos pasado a la comisión de peticiones para su estudio y tramitación. O sea, en estos momentos todas las calumnias que dicen esto, ¿estos qué son? No son calumnias, son presuntos delitos del rey. Que yo he puesto en conocimiento del Congreso de los Diputados, del Gobierno, de todas las instituciones del Estado.